Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana, siempre hasta el fin. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad vives llorando un poco. Pues porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por hacerme hecho llorar. Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. No ha cambiado nada mi sentir, y aunque me haces mal, te quiero a ti. Mi corazón estalla de dolor, ¿cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrada estás tanto al amor, que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando un poco. Es porque yo te quiero a ti. Y tú te vas jugando a enamorar. Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional, incondicional. Y tú te vas jugando a enamorar. Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar. Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar.